¡Esa no es forma de tratar a tu familia! ¡Ah! Reconozco que es imposible sacarte las palabras, chico. ¡Ah! ¿Qué es que sé? ¡Ah! ¿Piensa que todo sería más fácil si fuéramos un equipo, ah? ¡Juntos mejor que separados! ¡¿Recuerdas?! ¡Ja, ja, ja! ¡Los sentimientos son su debilidad! ¡Eso es jugar sucio y lo sabes! Ni siquiera he empezado aún a jugar sucio. ¡Buen intento! Se te acaban las segundas oportunidades. ¿Habéis dado con un buen plan, niños? A ver, los pilotos ya están en el pasaje de la serpiente y todos tendrán que pasar por estas curvas. Ganarías mucho tiempo si pudieras atravesar el pasaje en línea recta. ¡Me parece genial! ¡Ven, espera! Recuerda por qué haces esto. ¡Tienes que concentrarte! Sí, atajo por la montaña. Pillo a la granchi y me cargo su chisme anti-XLR-8. ¡No! Atajas por la montaña, vas a la línea de meta y ganas la carrera por Phil. ¡Ah, sí, claro! Ganaré la carrera por Phil. Después de atrapar a la granchi y aplastar su controlador anti-alien. ¿Qué has dicho? ¡Perdona, Wen! ¡Héroe en acción! ¡Ha irado! ¡Haber elegido un alien que pueda volar! ¿Quién es un superfelino? ¡Ha irado es un superfelino! ¡Cuando encuentre a ese villano le voy a... Concéntrate. No dejes que algo tan pequeño te rebate una victoria segura. Vale, vale. Tengo una misión. ¡Nada de distracciones! ¡Tengo a mí, el conejo! ¡Ahora me lo has dicho! ¡Acéptalo! ¡Soy mejor piloto que tú! ¡Eso nada, la granchi! ¡Eres un tramposo! ¡Como siempre, muchas gracias por tus cariñosas palabras! ¡Pero voy a ganar yo! ¡Eh, qué vas! ¡Has intentado tirarme por el barranco! ¡Lo superarás! ¡Tú no puedes enfadarte con tu familia! ¡Tú no eres mi familia, la granchi! ¡Aun sigo de una pieza! ¡Estupendo! ¡Eh, esa es la línea de meta! ¡Es perfecto! Solo tengo que llegar antes que... ¡La granchi! ¡Alto! ¿No se me está olvidando algo? ¡Hacemos esto por fin! ¡Por fin! No lo recuerdo. ¡Suscríbete al canal!